Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Akan Sabank y Andercel se encuentran entre los nombres destacados de la televisión y el mundo empresarial turcos. Aunque ambos tienen carreras exitosas en diferentes sectores, recientemente han logrado mantenerse en la agenda con su vida privada. Especialmente las acusaciones sobre sus escapadas románticas sorprendieron a sus fans y despertaron curiosidad. Llaman la atención detalles sorprendentes sobre las escapadas románticas de esta pareja, que son seguidos de cerca por los medios, como lugares secretos de encuentro, lugares de vacaciones románticas y organizaciones sorpresa. La noticia de que el tiempo que pasaron juntos fue romántico y especial cautivó a sus fans. Se dice que a pesar del intenso ritmo del mundo empresarial de Akan Sabank, él hace que los momentos de calidad que pasa con Andercel sean especiales. Por otro lado, las acusaciones de que Andercel tuvo momentos románticos con Akan Sabank durante su ocupada carrera como actriz, también llegaron a la agenda como una bomba. Estas escapadas románticas parecen mostrar cuán profunda y especial es la relación del dúo. Sin embargo, Akan Sabank y Andercel generalmente prefieren mantener en privado los detalles de su vida privada. Por tanto, no ha habido ningún comunicado oficial sobre la veracidad de dicha noticia. Como resultado, los sorprendentes detalles sobre las escapadas románticas de Akan Sabank y Andercel fascinan a sus fans y despiertan curiosidad. La vida privada de estos dos nombres famosos es seguida con gran interés por los medios y los aficionados. Sin embargo, habrá que esperar a las declaraciones oficiales para saber cuáles son los hechos. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.